Muchas gracias Alcena, Alcaldía y Fondo Emprender por el fortalecimiento y apoyo en mi proyecto Tomate de las Canarias en el corregimiento de Toche, Palmira. Mil gracias Alcena y a la Alcaldía, este es el nuevo camino de Confrutas para poder crecer y generar empleo a la ciudad. Gracias, de parte de todo el equipo del anfitrión Colombia queremos dar gracias, porque este es el inicio de la próxima Unicornio en Colombia. Gracias a todas esas personas que han confiado y han hecho posible el crecimiento de este sueño llamado Mojai. Y de esta forma cumplimos, pero cuando dijimos que Palmira necesitaba un nuevo camino, era el camino de apoyar al emprendimiento y en esta administración se han destinado más recursos que nunca en la historia de la ciudad para apoyar a los emprendimientos. Con el Fondo Valleín, con la gobernadora y con el Fondo Emprender por el Senado, ya son más de 300 los emprendimientos que han recibido un apoyo económico en capital para potenciar sus negocios, para generar más oportunidades, para generar más empleos. Pero realmente la felicitación es a cada uno de ellos que con su pasión, trabajo, conocimiento, esfuerzo han logrado estos recursos que ahora les van a permitir crecer mucho más y seguir poniendo el nombre de nuestra ciudad en alto con bienes y servicios que se producen acá y se generan para Colombia y para el mundo. Gracias. Gracias.